Eso es claro para todo aquel que esté medianamente informado de lo que ha ocurrido en la historia reciente del país. Y para mí, es claro desde que tengo uso de razón. Soy una mujer de izquierda. Conocí la política en el Partido de la Revolución Democrática, el instrumento de las fuerzas progresistas de México, creado como el cauce hacia el futuro de las múltiples fuerzas que convergieron, catalizadas en torno a la candidatura presidencial de Cautemoc Cárdenas. El PRD fue a partir de 1989 el referente de que hay opciones frente al neoliberalismo y de que México no está condenado a ser mal gobernado por la derecha. Un movimiento al que, después del frade del 88, le debemos la creación del IFE como un órgano independiente del poder ejecutivo para organizar los procesos electorales. El PRD fue el partido que se ganó la confianza de los mexicanos que comparten la convicción de crear igualdad de oportunidades y atender a los más desprotegidos para permitir que salgan adelante. Confianza que se consolidó a través de los gobiernos que fueron encabezados, principalmente por Cautemoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Pioneros en los programas sociales más exitosos, en una política interna de cuotas de género y para jóvenes, que dio impulso a que éstas ahora existan en la ley electoral y sean obligatorias para todos los partidos. El PRD fue la instancia de acción política de quienes pensamos que el gobierno debe estar al servicio de las mayorías, de quienes buscamos ampliar los derechos de los ciudadanos y garantizar su ejercicio pleno, de quienes demostramos que sí se puede gobernar con honestidad y eficacia. Conocí a ese PRD, crecí en ese PRD, creí en ese PRD, legislé con esas ideas y goberné mi municipio con esas convicciones. Les comparto y soy congruente con ellas. Desde mi perspectiva y mi experiencia en el PRD, sin embargo, aprecio que han perdido la brújula y ahora actúan no solo en contra de las convicciones de izquierda, sino de la propia línea política del partido y sus principios aprobados por el máximo órgano de dirección del partido. No comparto la política de alianzas que se ha venido impulsando para poder presentarse de la mano de acción nacional en el próximo proceso electoral, porque éstas solo se justifican en la línea política del partido cuando se pretende conseguir la alternancia y cuando, evidentemente, el candidato presentado en la alianza sea claramente mejor opción que el resto. Ninguna de estas premisas se configuran en este caso. Pienso que es mejor seguir en el camino recto, sin ceder a las tentaciones disque pragmáticas de ganar elecciones solo para llegar al poder a cambio de comprometer la acción de gobierno. Al contrario, los mexicanos tenemos hoy ya no solo la esperanza, sino una oportunidad real presente en cada encuesta que se hace de que la izquierda gane el gobierno y este país tenga el rumbo que merecemos. Nuestro deber es sumarnos a este proyecto, dedicar nuestra energía y talento a lograrlo. Lamento constatar que el PRD hoy trabaja en contra de esta posibilidad. Resultarán vanos sus negativos esfuerzos, pero no puedo ya ser omisa frente a tanta incongruencia. Toleré la falta de apoyo, los ataques personales y varios etcéteras porque siempre debe estar por encima del interés personal, el interés del conjunto. Ahora, sin embargo, el PRD ataca el interés de la nación al servir a los conservadores, a la derecha y poner un lastre al impulso transformador del movimiento de regeneración nacional. Es un momento de definiciones, un momento crucial, y por eso no puedo seguir coincidiendo en ese rumbo torcido del partido en el que he militado toda mi vida. He tardado en decidirme, me pesa hacerlo, pero estoy segura de que es lo correcto, renunciar al partido de la revolución democrática. Lo hago para poder seguir siendo congruente con las ideas y las convicciones que me identifican y a las que nunca renunciaré. México vive una profunda crisis y cuando esta etapa de nuestro país sea revisada, quiero tener la tranquilidad para ver a los ojos a Julieta y a Rodrigo, mis hijos, y que sepan que estuve del lado adecuado de la historia. Con mis hijos como motor y mis principios como eco, estoy trabajando y seguiré aportando mi modesto esfuerzo. Quienes me han conocido en el trabajo político, en el servicio público, saben que cuentan conmigo para darle a México y a Colima un mejor futuro. Les voy a entregar una copia del documento que contempla la renuncia que presenté hoy en el Comité Estatal y que el día de mañana estaré presentando a todos los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión de Afiliación del propio partido. Y si me lo permiten, independientemente de que les entregue la copia, también voy a dar lectura a ese documento que es un poquito más extenso, pero que quisiera dárselos a conocer. Dirigido a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática. Soy nacida en el PRD, pues aunque el partido fue fundado dos años después de mi nacimiento, desde el primer momento he tenido contacto con ese movimiento. Mi padre fue fundador del mismo en Colima. Eso me permitió crecer junto con el partido, tener como primer recuerdo participando en una campaña política, la del 94, encabezada por el ingeniero Cárdenas. Uno de los recuerdos más significativos que tengo es cuando acompañaba a mi padre a la oficina del PRD. Había un bote que servía para recabar las aportaciones de los simpatizantes. De ahí se pagaba la renta, luz, teléfono y secretario. En campaña servía para copias, mantas y pintura. Recuerdo que pintaban las piedras al costado de las carreteras para visibilizar al partido. No alcanzaba para más. Y que en las tardes nos tocaba a mi hermana y a mí cubrir algunas jornadas en el mimeógrafo para imprimir los volantes que se repartían casi clandestinamente. Aquella época de convicciones que ahora estamos muy lejos de ello. Rodeados de liderazgos en los estados que son incapaces de aportar un peso, que no mueven un dedo sin recibir respaldo, económica, evidentemente, y que con todo y eso no logran motivar a más para que se sumen a la causa. Aunque habría que preguntarse ¿cuál causa? Ahora la única causa son los intereses personales y de grupos ocurrientes. ese PRD que defendí orgullosa desde que estaba en la primaria aunque recibiera burlas, ese PRD al que con muchas ilusiones me afilié apenas cumplí mis 15 años, el PRD que defendía las causas sociales, que apostaba a la transformación del país, que veía por los más desprotegidos, que impulsó la inclusión de mujeres y jóvenes en los espacios de toma de decisiones, ese PRD no lo encuentro ya en ningún lado. La base de mi formación se la debo a aquel PRD es de sus orígenes y me siento orgullosa de que así sea. Estoy profundamente agradecida por todo lo que pude aprender y crecer dentro del mismo como militante, como dirigente, como candidata a diputada local en 2006, como diputada federal, como presidenta municipal y como candidata a diputada federal en el 2015. Como presidenta municipal fue la primera vez que el PRD ganó una alcaldía con un candidato propio en el estado de Colima, que fue ejemplo estatal de austeridad, transparencia, promoción y respeto a los derechos humanos, creación de programas sociales que ahora son estatales, entre otros. Goberné con los principios del PRD. Como candidata a diputada federal, sin el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional y más bien con algunos dirigentes nacionales, sí, dirigentes, no líderes, operando en mi contra, logramos hacer una campaña exitosa que permitió que tuviéramos la votación más alta en la historia del PRD en Colima con más del 30% de los votos. Los colimenses estaban confiando en mi izquierda, estaban confiando en el PRD. Después, en un acto de congruencia con mis principios y valores, acepté la invitación a formar parte del Gabinete Estatal como Secretaria de Desarrollo Social. Sabía que sería una decisión que me acerraría a costos políticos personales, pero que mi formación como PRDista y como mujer que busca aportar cuanto pueda mejorar nuestro entorno, me obligaba a poner por encima de mi carrera política la posibilidad de hacer cosas positivas por los sectores más desfavorecidos de mi Estado y por los colimenses en general. Pues, ¿qué no es el PRD pionero en la creación de los programas sociales más exitosos? Esta decisión llevó a que el CEN iniciara un proceso de cancelación de membresía en mi contra que terminó por resolverse a mi favor. Ahora veo con tristeza que una vez más contraviniendo los principios y línea política del partido se toman decisiones enfiladas a presentarse en el próximo proceso electoral de la mano con acción nacional. Con los mismos que tanto hemos señalado hicieron un pésimo trabajo al frente del gobierno federal durante 12 años. Los mismos que orquestaron al menos un fraude electoral en contra de los mexicanos y la izquierda. Los que incrementaron dramáticamente la pobreza, la corrupción, la impunidad y la inseguridad de nuestro país. ¿Por qué ahora serían diferentes? No puede ponerse por encima del bienestar de los mexicanos la sobrevivencia de un cascarón en el que han convertido al partido. En la política que añoran ver los mexicanos, en la buena política, la de adeveras, se pone el interés de la sociedad por encima de cualquier otro. No todo es negociaciones y espacios. Porque el pretexto para no respaldar a la izquierda en Estado de México es que Morena no quise. Y si a pesar de ello se hubiera llamado a votar por la candidatura de izquierda mejor posicionada, ¿no habríamos sido congruentes cuando hablamos de querer lo mejor para México? Sí, aunque eso significara que el PRD se desdibujara, aunque eso significara que el PRD perdiera presencia. Yo le guardo un profundo cariño a la institución, pero esta se creó para servir a México aún cuando para que esto suceda pase por su extinción misma. Hablan de un frente amplio que para enfrentar al PRD cuando en todas las conversaciones de pasillos y de los dirigentes solo se plantea si se está haciendo lo suficiente para detener a AMLO, a la única candidatura de izquierda visible y probada que puede ganar el proceso y que puede aportar significativamente a la transformación del país que los principios y línea política del PRD describen. Recientemente se inició por este CEN una casería de brujas en contra de todos aquellos que hemos manifestado nuestra intención de respaldar el único proyecto que representará a la izquierda en el próximo proceso electoral, por manifestar nuestra convicción de que AMLO es el único que podría ser un candidato viable de la izquierda. Nos castigan por ser congruentes, por anteponer los intereses de la nación a los propios o los de grupo, aun cuando este grupo pueda llamarse PRD. Nos quieren reprender por atrevernos a respetar los principios y la línea política del partido. Qué lejos estamos de aquel movimiento que se inició en el 88 o de aquel PRD que recuerdo cuando niña. Por lo anterior y muchas decisiones más que se han tomado e impulsado desde la dirigencia nacional por medio de la presente y después de 15 años de militancia en el partido de la revolución democrática renuncio a la misma. Colima, Colima, 6 de noviembre del 2017. Junto con este documento se les anexa una pequeña hoja en donde vienen enumerados algunos fragmentos tanto de los principios del PRD como de la línea política del mismo que son a los que reiteradamente he hecho referencia en esta y en muchas otras ocasiones y que se encuentran publicados en la página oficial del partido porque son parte de sus documentos básicos. no sé si hay algún comentario. ¿Me mantendrás sin militancia? ¿Perdón? ¿No te vi a las condenas? ¿Me mantengo sin militancia alguna en otro partido? Y mira, su posicionamiento es convicción de causa y reconoce que el PRD se está yendo a la derecha. Así es y lo digo claramente y tajantemente. El PRD en algunas ocasiones ha hecho alianzas ya con la derecha pero y lo mencionaba hay dos cosas que permitían justificar estas alianzas. La primera la convicción de que eran para poder cambiar un régimen en aquellos estados en los que no se había vivido la alternancia y la segunda cuando el candidato presentado por la alianza era claramente mejor al resto de los candidatos y ahora no se cumple ninguna de las dos. Primero no se está buscando la alternancia en el país yendo de la mano con Acción Nacional e impulsando una política neoliberal. Y segundo evidentemente hay un mejor candidato el mismo que ha sido nuestro candidato dos veces y el mismo que ahora está representando y aglutinando a las izquierdas o a quienes pensamos ¿Pierde el principio que le dio origen en la ideología al PRD? Sí yo creo que el PRD está alejándose de sus principios por eso insisto nos están queriendo castigar a los que sí los respetamos nos están queriendo castigar a quienes de fondo nos mantenemos apegados a esos principios porque son principios que dieron forma a un partido pero son principios que compartimos muchos ciudadanos que queremos seguir haciendo cosas positivas por México el PRD surgió el PRD surgió de la unión de muchos partidos de izquierda unos más chicos otros más grandes de esta división del PRI a través del frente democrático de la corriente democrática del PRI y que logró unificar todas estas visiones de izquierda con una visión transformadora para México y ahora el PRD deja ir esa posibilidad de unificar a las izquierdas y de permitir que estemos trabajando de manera conjunta por la transformación que México requiere ¿entonces el concepto deben de prevalecer las alianzas conservando las líneas o la violación? Las alianzas de acuerdo a la línea política del partido tienen que ser con las izquierdas y solamente bajo los supuestos que ya mencioné podrían ser con acción nacional yo creo que la circunstancia en la que nos encontramos en este momento y la crisis que vive nuestro país da incluso para que más allá de las alianzas estemos dispuestos a sacrificar al partido a condición de que México le vaya mejor Estaremos ante la extinción del PRD porque en tu caso renuncias pero creo y no sé qué me puedes decir entre las bases no va a caer bien este hecho de apoyar a un candidato grupano o de esa alianza que se está formando no sabemos no es futuro para el PRD como partido yo creo que lo peor para el PRD apenas está por venido si el PRD decide como instituto político mantenerse en este frente amplio evidentemente habrá por parte de muchos perredistas un rechazo amplio que terminarán decidiéndose por la izquierda y la izquierda la representará morena pero también si este frente amplio se desmoronara y el PRD decidiera ir solo también habrá muchos perredistas que reclamarán el no hacer público un respaldo hacia morena y que terminarán también por alejarse del mismo yo creo que se vienen momentos muy difíciles para el PRD ¿la decisión tiene que ver con la división que existe tanto a nivel local como nacional? No mi decisión tiene que ver con la forma en la que están queriendo tomar las decisiones con este pragmatismo de preferir tener negociaciones espacios políticos espacios públicos por encima del interés de la nación que es que podamos tener un gobierno de izquierda en este país esa es la razón por la que tomo esta decisión porque evidentemente a mí me hubiera gustado hacerlo desde el PRD y puse todos mis esfuerzos para que así fuera pero es claro que ya tienen establecida cuál será su política de alianzas y también es claro que están actuando en contra de quienes estamos convencidos de respaldar a la izquierda no es necesario no vale la pena que estemos soportando más maltratos al interior de un partido que ya no es el partido en el que yo creo como fundador del PRD ¿mi papá sigue apoyando también? ¿mi papá sigue militando en el PRD? así es iniciada es muy conocido la influencia que ha tenido desde hace muchos años Estados Unidos en la economía y en la política de México en este momento parece que eso se ha recrudecido con el actual presidente norteamericano ¿en qué medida pudiera influir obviamente en forma negativa en este proceso que viene contra Morena y su candidato? bueno pues va a intentar influir como lo ha hecho siempre los gobiernos que han tenido los Estados Unidos siempre han buscado formar parte de las decisiones que tomamos los mexicanos y tener gobiernos en México a modo y evidentemente que van a intentar influir en esta ocasión también porque está en disputa o el tener seguir teniendo gobiernos serviles a los intereses de un gobierno estadounidense o tener un gobierno que se preocupe porque en México estemos bien los mexicanos porque dejemos de exportar compatriotas y que entonces no estemos dependiendo de Estados Unidos a mí me parece que es clarísimo que para el actual gobierno y para todos los anteriores el neoliberalismo ha sido precisamente la puerta que les ha permitido seguir avanzando y que Morena representa absolutamente lo contrario ¿No te afilias a Morena? No ¿Y ni lo harás en un futuro? No es algo que esté pensando y no estoy pensando en afiliarme a Morena ni en este momento ni en un momento próximo ¿Te presentaron como enlace auxiliar sin eso? Sí, claro ¿Por qué luego presentaron la clave de Yañez? Sí, claro pues la secretaria general de Morena a nivel nacional aquí con algunos de ustedes anunció ese nombramiento la verdad es que dentro de la organización de Morena hay diferentes funciones que se vienen a hacer y diferentes espacios de competencia está la dirigencia estatal está el presidente del consejo estatal el delegado del comité ejecutivo nacional en Colima que es el general Gallardo y bueno ahora estamos dos enlaces auxiliares del comité ejecutivo nacional y esas funciones seguirán llevándose a cabo que es además una función para la que no se requiere tener militancia en Morena sino que basta con tener la convicción de lo que Morena está representando en esta ciudad ¿con esta decisión estarían las boletas de 2018 para algún cargo de la elección popular? No, no lo sé y eso no dependía ni de esta decisión ni de ninguna otra yo creo que eso será algo que se tendrá que definir más adelante y que debo dejar claro que no es ninguna obsesión mi única obsesión es aportar a un gobierno que necesita México que es un gobierno de izquierda y lo estaría haciendo desde donde sirva no necesariamente desde una campaña gracias gracias a ustedes y casi se me salió más de compadre ¿no? que no consignaron ¿no?